La verdad que no quería dejar pasar de no hacer algo juntamente con ustedes, las chicas, la gente que trabaja con nosotros, que está constantemente y hay algunas amigas que también están compartiendo con nosotros. La idea era compartir el Día de la Mujer, como lo hicimos el año pasado y todos los años, si Dios quiere, nos tenemos que reunir. Bueno, José y Enrique están porque son nuestros conductores y quería que ellos vengan a saludarlas a todas ustedes, como corresponde, porque ellos son los líderes. Así que más allá de festejar el Día de la Mujer, también quiero agradecerle a todas las que trabajan día a día, constantemente, para que este proyecto, que es un proyecto que empezó José y Enrique hace muchos años, se siga creciendo y agigantando cada día más. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacen, el aporte que ponen cada una de ustedes y todas las amigas también que están presentes, que de una forma u otra colaboran. Porque uno dice no trabajan, pero sí colaboran desde su lugar donde están. Muchas veces uno pide algo y siempre están colaborando y apoyando y teniendo fe y confianza en este proyecto, que es el que estamos trabajando para crecer cada día. ¡Gracias! 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 Y sin embargo a través del estudio, del perfeccionamiento, de la capacitación, del leer, de estar actualizados, no permite ir descubriendo un mundo que podemos ser más útil. ¡Gracias! y bueno, Sandra, José, ¿dónde andas? Ya viene de stripper. Tranquila este video. ¡Viene tanto José! Estas son las cosas que nos alegran en mi corazón poder compartir con gente que sentimos recíprocamente un vínculo de amistad, de cariños compartidos. Con algunos nos conocen hace muchísimos años. Con otros vamos agigantando ese vínculo de amistad. Y el testimonio del tiempo expresa cómo somos capaces de construir, de ampliarnos y de hacer de que tengamos más amigos. Y los amigos siempre son mucho más de alto valor cuando en el tiempo dura esa amistad. Pero yo no creo en las buenas personas que dicen que sus amigos les salen mal. Yo creo que son las personas que tienen problemas los que pierden los amigos. Los buenos amigos siempre tienen amigos por largo tiempo, por gran plaza. Y eso es lo que nosotros hemos asumido el desafío de hacer de nuestra actividad amigable. razonablemente son personas que comparten, piensan y sienten lo mismo. Y esa amistad ha tenido sus frutos. Porque si bien es cierto, lo nuestro es eminentemente político, porque de ahí a donde tuvimos la oportunidad de llegar primero a la consejalía, independencia, legislatura, diputación nacional, ir creciendo porque fuimos capaces de hacer una política de amigos. Somos capaces de todo. Desde limpiar una casa hasta liberar un país. O sea que todas estamos incluidas en alguna de esas cosas, hasta las chiquititas que andan dando vueltas. Así que, bueno, la verdad que pertenecemos a un grupo político muy amplio que viene creciendo muchísimo, que día a día se nota el trabajo que venimos haciendo. Creo que no es en vano que hoy haya mucha gente acá, que en cada uno de los eventos que hacemos siempre se desborda. Eso significa que hacemos las cosas bien. Porque siempre todo lo que hacemos nos brindamos de corazón. Que sigan disfrutando esta tarde. Y creo que José ya habló todo lo que teníamos que decir. Así que, bueno, comencemos a bailar y que lo disfruten muchísimo. Gracias.